Déjenme los reproches al viento a mi compa Jonathan Arriba Concordia Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste a un bajo lugar Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año De bancas gordas Que siente perro en cualquier hogar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Te juraré perdido Si yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Yo le pido a mi Dios Que me deje regresar A los escenarios, compadre Porque ya estamos en vados de la cuarentena Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro, no lo vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo De jugar y he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar